Hola, ¿me gustaría que te presentaras? Hola, soy Carla Sousa, hago el personaje de Lucía Suárez, que está en Siamaniño Santo, de Canana y de Canaluz. Una cosa importante que te presenta para ti. Bueno, muchísimo. Realmente que me haya dado la oportunidad de mostrar lo que traigo adentro porque muchas veces ya vienen a los actores escondidos para que cierren los propeles, que según tengo entendido era el caso, sin embargo, hubo la oportunidad de que en San Francisco hicieran el casting, y con un casting que hice, no pude hacer nada más por acciones personales, me quedé con el personaje y que Kananda, una productora como Kananda y Kananda, se halla la separación. Una cara nueva, digamos, precisamente nueva, tenga el papel contragónico y que lleve tanta fuerza en la serie, bueno, ese tipo me halago y eso no me ocurre, o sea, realmente me pude trabajar más que nunca para todos los actores escondidos. Bueno, yo represento para ti el tema, es un poco pesado, es un poco educado. Increíble, a mí me parece un fenómeno impresionante el panasquismo y los extremos a los que la gente puede llegar, y también en que por esos temas la gente no se acerque a algo que puede ser que exista, digamos, las oraciones sobrenaturales yo sí creo que se forran, porque a la ciencia no puede ser toda mi opinión. Y yo he visto donde la ciencia no puede ser para alguien, y a veces se le hagan tener la lengua, porque Dios decía que te sale esta sana y a veces no, pues eso es un tema muy marífico. Y luego el niño fidencio, el Miguel, metía a niños, cuando decimos los mentales, en cuartos, con facuares, con niñas o señoras que tenían las que usaban en una silla de ruedas, así. Y luego se presentaba en un espectáculo y se sanaba, pues esto en los años 30, por favor, y se me hace increíble que haya tomado una historia mexicana, 100% mexicana, y la hagan en una serie de ruedas que se parece a las norteamericanas, como 24, o Los, o los. Entonces, me encanta porque la gente se va a dar cuenta que hay mucho que hacer aquí, muchas escuelas que encontramos aquí. Y bueno, es una serie que no hemos visto, no en México, ni en Latinoamérica. Como son seis capítulos, espero que la gente realmente, pues los siga los seis, porque si te pierdas, no vas a estar aquí. ¿Algo más que quieras saber? Bueno, pues que nos sigan en Twitter, que es Niño, barroba, NiñoServuTV, y creo que Canadá lo presenta, y PonceTV, ¿no? Y CarlaSousa7 es mi Twitter, cualquiera que tengan un video, que tengan un par de cosas que quieran, un poquito por ahí, ocho meses, o por ahí de la serie de los editores, de los escritores, pues ahí están por favor. Muchas gracias, Aria.